Nuestra especialidad, por ventaja o por desventaja, pienso que por ventaja es muy amplia, entonces sabemos de todo, pero parece que cuando te centras más en un tema, o te gusta más, o te apasiona más, es más complicado que a lo mejor recuerdes algo específico de algún tratamiento, de alguna nueva actualización. Entonces en ese aspecto, como tiene, hay muchas charlas de temas muy variados, de todo, entonces tú inconscientemente vas a coger lo que más te gusta, pero tienes acceso a todo para actualizarte en todo. Yo creo que principalmente aquí, por ejemplo, en el Congreso dos Emergen, una de las cosas que estamos consiguiendo, aparte de los conocimientos que cada uno por su parte y a través de los congresos nos actualizamos, es también un poco las habilidades o la experiencia de cada uno, de cada uno de los ponentes, que nos aportan, que creo que eso no todo está en los libros, y al final te hace una variabilidad que es muy útil y muy práctica en los días. Este congreso nos ha ofrecido la oportunidad de formarnos en algunos campos que estamos a veces un poco faltos de información, como la diabetes o como temas de cardiología, electros, está bastante bien, la verdad. Se ha organizado muy bien y que, bueno, la oferta de talleres, de mesas ha sido bastante amplia y yo no he tenido ningún problema a la hora de entrar a varias mesas y talleres. La experiencia me ha parecido muy buena, primera vez que vengo a un congreso de Semergen, me ha parecido que estaba bien organizado, lamentablemente el clima no nos ha ayudado mucho, pero hemos podido disfrutar de los talleres, de las mesas.